Lo ves, lo vas llevando aquí así, y por donde veas el tipo de trato, ya lo, lo ves, esto se puede mover, llegas aquí, te lo agarras un dedo hacia aquí, y si ves que se queda mucho lejos, de este botón de aquí arriba, lo acercas, y a Pusico te apoyas en el mismo plástico con la mano, lo sacas, ¿vale? ¿ok? Lo ves así como lo acerco, si lo ves. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.